Hola, soy JJ y mi implicación con el trecho y con lo que representa es total. Tanto que he cambiado la letra de mi nuevo hit de Me lo Bebo To a Me lo Bailo To. Al final yo un día me pregunté, ¿qué puedes hacer tú para solucionar esto? Si yo soy cantante, ¿no? Pues con mi música debo ayudar. Estoy en el trecho, bailando muy estrecho. Estoy en el trecho, voy derecho a la letra. Que tiene un ritmo pegadizo y que tiene un mensaje positivo. Cuando un día me levanto con preocupaciones me lo bailo to, me lo bailo to. También cuando lo que tocan son... Era una oportunidad perfecta para mostrar un poquito de la nueva música que quiero hacer. Este mensaje social para los jóvenes, para todos. En fin de año y pa' la Navidad de yo, me lo bailo to. Estoy en el trecho, yo me cansé del dicho. Estoy en el trecho, yo voy derecho al lecho. Estoy en el trecho, me cansé del dicho. Estoy en el trecho, yo voy derecho al lecho. Entre el dicho y el hecho, existe un trecho que lo baila to. Que lo baila to, entre el dicho y el hecho, existe un trecho. Que lo baila to, que lo baila to. Entre el dicho y el hecho, existe un trecho que lo baila to. Solo espero que suenen todas las radios. Que todo el mundo lo baile to y que este mensaje cale en la gente. Que lo baila to. Espero les guste.